Yyyyyy What the fuck on the line my friend, que tal señores como estamos Vamos a ver, voy a echar una partidita con el trampero No juego desde el ultimo video que subia El death by the light, no juego, y fue del trampero También, así que vamos a subir otra partida Con el trampero, a ver si después de que Ha pasado ya un par de semanitas o tres Desde que salieron los cambios Pues la gente se ha habituado a como Hacerle counter al trampero, entonces Nos vamos a poner el muelle, que sabéis que el muelle Lo que hacía era, básicamente Que cuando un superviviente Lo intentaba desactivar o Sabotear, al terminar De hacerlo, pues se quedaban En estado de herido, vale, digamos que Les herías, ponemos esto para tener una trampa más encima Que lo podemos sustituir en realidad Y poner aquí algo de oscuridad para que se vea Menos la trampa, me parece una tontería, yo no Importa, eso si He estado viendo a otros A otros, bueno, no son amigos porque amigos no son Pero bueno, a otros streamers o O tal, que he visto que usan El muelle en combinación con el Con el, con la piedra esta Yo no lo recomiendo para nada Y os lo explicaré porque Yo creo que se hacen counter Porque el hecho de que se te habilite una trampa Random, aleatoriamente Porque la barra lo que hace es que se te activa Las trampas de forma aleatoria, vale ¿Qué pasa? Que eso A no ser que seas un pedazo de crack Y al 100% sepas que trampas has puesto Y que trampas no has puesto tú Tú al mirar a través de las paredes Cuando ves las trampas abiertas Piensa que las has puesto tú Entonces no las vas a ir a coger Ahora, las trampas random Aparecen de forma random Entonces a lo mejor te aparece una trampa En mitad del suelo Y se ve desde Pekín Entonces tú como survivor No la vas a desactivar Entonces, esa trampa va a quedar inútil Toda la partida Porque a la que alguien desactive una trampa Y vea que Queda en estado herido Pues ya no lo va a intentar más Si lo puede evitar Lo va a evitar Entonces Pienso que esas dos Esos dos Esos dos addons Se hacen counter en un aludron Digamos que la barra La barra roja Que hace que se Abra las trampas Anula por completo el muelle O sea, por separados también Pero juntas yo pienso que es un error Entonces En mi opinión Si va a usar el trampero No hagáis eso Lo digo porque yo lo he probado O sea, yo lo he probado No hablo por hablar No es que Lo he probado allá Y sé que te hace counter Otra cosa es que tú sepas eso Que trampas has puesto Las tengas en la cabeza Que hay gente que sí es capaz Yo no soy capaz Yo por ejemplo ahora mismo Si llevara eso Ahora voy a poner una trampita aquí ¿Por qué? Porque es un sitio de paso Entonces Pongo esta Vámonos por fuera Que creo que se me ha ido un poquito El muñeco a la izquierda ¿No? Uy, está fatal Pero bueno El favor de la batalla aquí Oh, ¿qué pasa tío? Me va como raro esto ¿No? Aquí podemos poner otra La voy a poner por dentro Porque esta Ah, sí, tengo trampas Por un tú encima Me ha puesto el ladón de las trampas Tú Esta es buena creo Vale Hemos puesto trampas En sitios claves Vamos a poner otra Aquí Que está más o menos Que no se ve Y suelen subir De, ¿sabes? De skin y yo ¿Tengo ruina? No, no tengo ruina Tengo tanatafobia ¿Vale? Y dirás ¿Por qué te pones tanatafobia? Porque junto a Colorfobia Más que si Dios quiere Espero que se coman mil trampas Más que tardar La virgen curarse ¿Te explico? Ahí me han hecho un motor Y estarán a punto de hacer otro Mira, te he visto Hola, crack Para que pueda Cortar ahí el paso Este ha sido para acá Otro vez Vamos, ¿no? Mira Esos dos Ya tardan Mientras esté conmigo Tarda Tira el palet Pero te has comido La trampita La hostia Mira, ahí se están curando Eso De puta madre Porque ya voy para allá Mira, mira Mira, mira Este se ha escondido por aquí Y no sé por dónde Pero bueno Vamos a seguir Te iré a pillar más trampas Me había aparecido bien Ahí a mí Pero bueno Esto es como me lo he imaginado Vamos por aquí Porque hay un Ahora le ha molado Este Vamos a estar evitando Las trampas ¿Qué pasa, gafa? He sido por aquí, ¿no? Buenísima ¿Has visto cómo son buenas esas trampas? Tenemos dos heridos Las vuelvo a poner No No, me cago en la puta Perdóname, chicos Pero es que me toca la puta Ahí está Ahí está el otro Lo he visto Qué bonito sería poderlo llevar ahí Pero no llegamos O sí, sí, sí No está pataleando Este no muere, creo O sea, que nos viene de puta madre Dejo una trampa por ahí puesta Bueno, a ver De igual Vamos a poner el gafa Estoy pillando Ahí está Vamos a ver Esta que tiene cajita Estoy pillando una manía Al gafa Vamos a poner el gafa Que hay que hacer el gafa ¿Cómo se libera tan rápido, tío? Vamos a coger la trampa Lo están pasando mal Si os fijáis Lo están pasando mal Yo no estoy campeando nada ¿Vale? Nos estamos moviendo bastante No estoy siendo muy bueno Con las trampas Lo que pasa es que se están liberando También muy rápido Y aún así Están pillando ¿Veis? Están picando bastante bien Las trampas A ver, ¿ves? Pero se liberan rapidísimo, tío Aquí lo he visto Surprise ¿Veis? Es que lo tenéis muy distraído Porque están todo el rato heridos Entonces Tienen que estar pendientes A las curas Y si encima está cerca de ello Pues con colorfobia Y tanatofobia Le jodes un poquito la vida ¿No? Esto es un sitio de paso Ah, pero no llevo trampas No tenía otra Ahí hay gente, ¿no? Bueno Rompemos el palé No, por esta Ahora qué Ya no hay palé Aquí Sí, sí, tú tira más palé Te veo, te veo Y voy a por ti Que lo único que ha hecho Es que hay que cantarte Con los palés Eso lo hago yo también Siendo killer lo hago también ¿Eh? No Esta hija puta Piel ligero, ¿no? Me parece que lo he visto aquí, ¿no? Las maletitas Me la he liado, ¿eh? Pues he perdido mucho tiempo Con esta bayasa No una partida Pero bueno Es que lo vuelvo un montón de veces Pero si estos cabrones Ya Vamos por aquí A ver si pillan el cepo ese Pasa, crack Aquí llegas al palé Que llegas al palé Que llegas al palé Aquí te has cambiado el rumbo, ¿no? Vamos a subirlo aquí arriba mismo A ver si pilla alguno este cepo Y vamos para que el motor de allí Seguro que hay gente Teniendo en cuenta Que no tengo ningún tipo de habilidad Que les pare El rusheo de motores ¿Sabes? He escuchado una caminando por fuera Va para el gancho A ver si el cepo lo pilla Ahí, ahí Ahí, ahí Está buen chungo Ahora voy a por ti Ahora voy a por el gafa Y ahora voy a por la payasa esta A ver si se está metiendo los armarios Que mejor el cuello haya Mira, es que pasan de todo, ¿eh? Rusheando motor ahí Vamos a que es la G A ver, aquí hemos ido al principio No han vuelto Tengo un motor aquí Y otro aquí Y el otro se está deshaciendo Pues decimos a ese amigo Que había ido a morir, ¿no? Cogemos el cepo Ponemos por aquí Yo creo que alguno más morirá Tenemos este motor Está más o menos junto Los motores El de la casa Si entran ahí Aquí no han venido aún Este motor está intacto O sea que hay que ampearlo Este de aquí Que está ahí todavía chispeando Y sobre todo este Están acojonados, ¿eh? Esta trampa La vequita de aquí Que ya aquí Poco pinta Vamos a tapurar Vamos para allá Este motor está totalmente reiniciado Vamos a ponerle una trampita aquí Ya sabéis Sitios de paso Están acojonados, ¿eh? ¿Habéis visto unos cuerbitos, eh? Ya están ahí atrás La han curado, ¿eh? Vamos a ver la cajita Ese lo he visto Era una máquina Reparando y tirando palé Y baja este gancho mismo Buena Aquí han roto esta, ¿no? Bien, bien, bien Buena, buena A por esta hora Puede ser que caigan todo, ¿eh? Estaba ya por el A por el gancho A ver que no llega Aquí se ha levantado el otro Te veo Me vendría a puta madre Saber dónde está la trampilla también Porque el otro se me puede escapar Por la trampilla Tengo trampa por aquí, ¿no? ¿Hola? Ah, vale, por allí va Este yo creo que no me ha visto, ¿eh? Yo creo que lo voy a colgar Y si el otro se escapa Que se escape Pero bueno Buena partida Mucho trabajo Y sin ruina ni nada El trapero está roto Con el lado del muelle Está rotísimo Ni murmullo No llevamos nada Así para Ayudarnos más o menos De saber dónde están Aquí está Mira la que Vas a crack No fue nada Partidaza Del trampero Vea tú que pisamos el cepo Como nada Así como se hace una partida Con el trampero, señores No me digas que no está roto Está roto Y ya te digo No hace falta usarlo Y no me vengáis a hablar No es que está en rango 10 El trampero antes estaba en la mierda En el rango que fuera Ahora el trampero está rotísimo Y los addons es lo que digo No uséis nunca El addon de la barra Junto Junto al otro Junto al que tiene el muelle No, no No desprendeciamos realmente El potencial que tiene el muelle Habéis visto que no han parado Entonces Ya os lo digo Combinando Colorfobia Junto a Tanatofobia Ve, dos rombazos ¿Sabes? Y tal Están todo el rato pendientes A curarse Y las trampas Tienen que poner sitios De paso Y los amagos En los rangos Estos no merecen la pena Mira, son rangos 6, 8 Este tiene 13 Pero son rangos que Que deberían Se supone que Sea un gente que ya sabe ¿No? Un poquito Y yo que no juego Yo si jugara Estaría en rango 1 Con el trampero Pero Bueno, rango 1 No lo sé Pero De los 5 Primeros sí Y no es que sea difícil ¿Vale? Pero Con el trampero Son sacarte dos rombos Ahora mismo Siempre O casi siempre De hecho Me voy a echar otra Y vamos a cambiar Este Vamos a cambiarlo por este Y veréis como la cosa cambia También hay que decirlo Este lo que hace es que Cada 30 segundos Se abre Una trampa Que este cerrado Se abre Si yo lo combino con este Se va a la mierda Porque se abre de forma de rando Aunque este Este me parece buena Dice Inflige Inflige muerte No sé que se refiere Con Dying Espérate Podemos poner Esta Más esta Esta creo que no es lo mismo Que la roja La roja lo que hace es Lo que os he dicho Que se activan las trampas Solas Cada 30 segundos Y este Lo que hace es que Cuando un suplente Creo que está atrapado Y se intenta liberarse Se muere O algo así O se caen al suelo No sé Vamos a verlo Y vamos a hacer La misma La misma Anicero chapucero Para ver donde andan Con la sangre Colorfobia Para que nuestros rangos De terror No se activen Tanatofobia Para que estas de No se activen No digo no se curen Tanatofobia Para Para que ya sabéis Y Lo de fuerza brutal Como también la buffaron Pues también me parece interesante Para romper los palettes Azucarilla Quizás podríamos sustituir Colorfobia Pero que va tío Me parece interesante Porque estas chaseándolos Y todo el rato La cura la tiene lenta Si estas cerca Ya No se si os enseñe Que No se si fue en un directo O fue en un video Para aquí Para youtube Pero juraría que os enseñe Como Se me estaba escuchando Un poco fuerte quizás ¿Verdad? Pido perdón A ver Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Quiero que os enseñe Como se Comporta el trampero En los mapas De campo abierto Por así decirlo ¿Vale? Como son la La clínica La clínica O el Yo que se El El de Pigsaw ¿No? El de Saw ¿Cómo se llama? El juego ¿No? El mapa Sí Bueno Falto yo Y tal Pero bueno Ya lo enseñé Por eso no lo voy a coger Vamos a ver Que esta gente tiene Botiquín Y ya está Vamos a que sale esta partida Ya estáis viendo Que el trampero De momento Y no es No es como otros Youtubers O otras cosas Que yo Que yo a veces Bueno casi siempre Subo partidas En las que salgo bien parado Pero Yo subo las partidas Aunque se me escapen Los cuatro ¿Vale? Y con el trampero Tío Desde el rework Rara vez se me escapan cuatro Bueno raro Ninguno se me han escapado cuatro De hecho rara vez se me escapan dos Casi siempre Como máximo uno Como máximo se me escapa uno Y creo que no se me escapa ninguno El juego Habré jugado Coño que no me engaño Aquel vídeo en el que grabé Creo fuera Le Grabé Jugué dos partidas O tres en directo Más esa que fue la que grabé Juraría Y Luego jugué una partida Suelta Que combiné los dos addons El addon de la barra roja Y el del muelle Que se me escaparon ahí No sé si fue Fue uno Uno se me escapó Y por lo dicho Porque no podía usar las trampas Porque yo pensaba Que las había colocado yo Y eran trampas random De esas que se ponen ahí Por ejemplo Esta que está aquí en el suelo Se activa aquí Y se ve ¿No? La puedes evitar Esta por ejemplo Esto no es evitable Bueno se puede evitar Caminando por el borde Pero Mira aquí hay uno Me he hecho un motor Esta partida No nos va a ir tan bien Bueno no veo mucha trampa Mira ahí hay gente Ha pasado gente Vamos para esta de aquí Ya tenés este motor Que ya está hecho Si Iban de la mano eh A por ese Ah se está liberado solo Y se ha caído ¿Has visto? Ese es el addon El addon que acabo de poner El addon morado Si te libera Te caja el suelo Lo que era Ante la barra roja Y me han hecho el motor Y me han hecho el motor al final Tengo una trampita Pero aquí puede estar bien ¿Has aparecido a alguien aquí? ¿Has aparecido alguien aquí? Están rusiando a motor eh Los cabrones Se cortan un pelo ¿Has visto uno pasar ahí? ¿Qué pasa? ¿Afa? Oh puta Empezar a correr ahora Vamos para que va a liberar al otro Para allá de surfear ¿Cómo que rabia me dan los surferos? ¿No es ahí yo? Si no me haquinote Vas a surfear Tú no te la dejas surfear ¿Qué pasa? Le he dado una hostia al otro Porque es que si no me Me parece muy bien Perfecto, por mi perfecto Lo compro Malísimos Yo creo que se nos ha esperado para que le fuese ahí por ahí Te voy a colgar aquí porque aquí tiene una trampita que te la va a comer luego O tú o tú en pie La putada de esta build De estos addons Es que eso que te faltan trampas, tío No sé si es que han quitado un trampa ¿Pasa, guapa? Con colorfobia se tarda más en curar, eh Se nota un montón, colorfobia y tanatofobia Buenísima esa prediction, eh Bueno, ya la magia va sola Allí van Allí van, perfecto Uno me ha herido Va a picar la trampa Vale, sería activo eso, ¿no? Buenísimo Ese tiempo prestado que no ha habido para nada, ¿no? Qué rabia, ¿no? Y el palet sigue activo O sea I don't... Pa... ¡Ah, esta es la que tengo ganas! Odio los surferos Tú me ibas surfeando antes y me da una rabia Como juego en sus mentes Lo juego siempre cerca de un ganchito De un motorcito, si puede ser Que así la tolerancia a la lactosa es más baja A ver si me hace trampa Se va a dar un golpe al motor Pero bueno Se ha curado aquí mismo, de puta madre Paso que se ve Venga ya, pero si no me lo he querido Magia para mis oídos ¿Vas al sótano amiga? Que no sé si muere la verdad Pero bueno, la vamos al sótano ¿Qué pasa es tu novia? Ahora te debatí, tranquilo Será por tiempo Si será por tiempo Ahora te debatí, no te preocupes No le han quedado menos Dos motores para dos personas No está mal Ah, no, vamos a ir Ah, vale, no tengo nada Vamos a trampear los motores Pues aquí tenemos tres Vamos a trampear los motores 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 Corre amigo, corre Y la otra yo creo que está ahí Ah no, eso sigue ahí Eso sigue desactivando Que pone muy bien, yo lo compro Para la izquierda, ¿no? Para la derecha No me da miedo las ventanas Ya te he pillado, tío Yo no te he colgado ninguna, ¿no? Ya va siendo hora, ¿no? Mira, ahí tenemos la otra Ya te empiezas aquí No La trampilla, tú Deja, puta La más mala, tú Qué rabia El más malo, tú El más malo se escapa, tío El más malo se escapa, tío Me da rabia, lo digo Como siempre, con máximo uno Ahora también lo digo Y con surfero Tendría que haber hecho un puto babysitter ese, tío Campeo, bueno ahí La cosa es que eso Trampero está roto A las malas te llevas tres Eso sí El addon del muelle Indispensable, ¿eh? Si no Bueno Sí, el addon del muelle Es que está indispensable También te digo Bueno, indispensable tampoco Por lo menos un addon de cajit De trampas extra o algo así Vamos a decir que el trampero está roto Pero es addon dependiente Un poco, ¿no? Depende de que addon te ponga Al menos de llevar más trampas O cosas así Te puede cargar con más trampas Porque si no, estás en la mierda Así es, señores Espero que os hayan gustado Estas dos partidas del trampero Ya os digo El addon La combinación buena de las trampas Es llevar trampas extra Porque lleva encima 3-4 trampas Y poniéndolas en el sitio Así, ¿sabes? Estratégicamente Y conforme Y conforme Lo bueno, como ahora los pones tan rápido Conforme Te van pasando por los palés Para hacerte el típico rodeo Le ponen una trampita Y ya se tiene que ir a otra zona Está roto Con pis Os lo recomiendo encarecidamente Te quiero otra Pero, my friend ¿Cómo se llama? Van de tramper ¿Me lo podéis decir? Evan McMillan Sí Y te lo atrapa su padre Evan McMillan Eres un maquinante, compadre Hasta el siguiente video, señores Espero que os haya gustado Chao